¡Suscríbete al canal! Para elegir su pizza favorita, Papa John nos trae una promo de leyenda, por 7,99 una pizza mediana de un ingrediente y más un dólar puedes elegir tu especialidad favorita con los detalles que nos hacen únicos, por 7,99 más un dólar cualquier pizza mediana a tu elección, Papa John hecha con los mejores ingredientes ecuatorianos. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes con todos y todas, muchas gracias por acompañarnos en este segundo día de Global Game Jam, en la edición virtual del 2022. Para iniciar, sin más interlurios, te presento a Jennifer Samaniego. Bienvenida Jennifer, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias Cristian, como ya lo mencionó, mi nombre es Jennifer Samaniego, soy ingeniera en sistemas informáticos y computación, actualmente trabajo en la Universidad Técnica Particular de Loja y pues actualmente soy responsable del club de realidad virtual que tenemos en la universidad y estoy desempeñando un poco el cargo como subdirectora de la red de aprendizaje inmersivo aquí en Ecuador. Para mí es un gusto un poco poder conversar el día de hoy acerca de la temática que les habíamos planteado, tecnologías inmersivas en educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias Jennifer, ¿la pantalla es toda tuya? Entonces, continúa. Listo, les comparto pantalla entonces. ¿Sí? ¿Me dicen si ahora están viendo mi pantalla? Ahí le están viendo, perfecto. Perfecto. Sí, como les comentaba, queríamos un poco la tarde de hoy hablar sobre las tecnologías inmersivas en educación superior. Y quería traer a cotación una frase de Michael Galger, que era el exdirector de la Asociación de Entretenimiento de Software en Estados Unidos, y él siempre mencionaba que esto del sueño de la realidad virtual nació primero en la industria del videojuego, cuando crearon los primeros mundos virtuales. Sí, y esto me ha hecho un poco pensar y revisar algunas investigaciones que están a nivel internacional, en donde hablan sobre ciertas características que tienen que ver el videojuego con la realidad extendida, con la realidad virtual. Sabemos que este término de realidad extendida es un término que engloba lo que es realidad aumentada y realidad virtual actualmente. Entonces, encontramos que las características que se ven, que comparten entre lo que es el videojuego y la realidad extendida está la animación, el tema de la narrativa, la emunación, los retos y la interactividad. Entonces, con este contexto, es cuando nosotros, desde la Universidad Técnica Particular de Loja, nos pusimos a reflexionar con esta frase de Peter Dunker, que dice, dado que vivimos en una época de innovación, una educación práctica debe preparar al hombre para trabajos que todavía no existen y no pueden ser claramente definidos. Entonces, aquí nace, dentro de la universidad, un poco para darles el contexto, que estamos al sur del Ecuador, tenemos algunos campus o centros que se encuentran a nivel tanto nacional como internacional, nace la iniciativa Realidad X, una mirada a la educación del futuro, justamente cómo estas tecnologías inmersivas, todo lo que es realidad extendida, se está aplicando en la educación superior. Como una línea histórica de lo que hemos venido haciendo y del potencial que hemos encontrado, el ir incluyendo estas nuevas tecnologías dentro de la academia, la universidad empezó en el 2015 con ciertas aplicaciones pequeñas de realidad aumentada. Luego empezamos a ver el tema de simulaciones de audiencias donde nuestros estudiantes podían interactuar, ¿sí?, en tiempo real con sus docentes. Luego vimos por qué no hacer una autopsia virtual cuando era muy complejo ir a un centro forense. Esto fue surgiendo y han ido a un proyecto más grande ya de recrear todo lo que es el centro forense como tal. La base que tomamos fue el centro forense de Loja. Luego nació el Club de Realidad Virtual en el 2019 y con ello el Día de la Realidad Virtual, en donde vimos la necesidad de que nuestros estudiantes, aunque nosotros no tenemos una carrera propiamente de multimedia o como tal dentro de la institución, pero sí hay algunas carreras como lo son ciencias de la computación, algunas carreras que se han ido uniendo y que son ahora parte del club, como lo que es comunicación, como lo que es diseño, y que se han ido uniendo a esta idea del Club de Realidad Virtual, en donde los chicos pueden crear proyectos, plantear soluciones a necesidades que vamos encontrando reales tanto dentro de la institución o externamente. Esto, estas aplicaciones que se han ido haciendo, estas prácticas que se han ido haciendo, han beneficiado a más de 16,767 estudiantes, desde que empezamos a incluirlo dentro, estas prácticas dentro del pensum académico. Luego también se empezaron ya a hacer el tema de herramientas con realidad virtual. El tema, en el 2020 se hizo un juego para el COVID, que se llamaba Cuidémonos Play UTPL, y en el 2021, justo el año anterior, nació la red de aprendizaje inmersivo y el laboratorio dentro de la universidad, aunque ya veníamos trabajando tiempo atrás, pero ya en el año anterior se aprobó la creación del laboratorio como tal dentro de la universidad. Entonces, dentro de esta iniciativa general que yo les comentaba, que se llama Realidad X, la fuimos dividiendo en dos grandes grupos, como es Realidad X Lab, en donde trabajamos con los docentes, en donde la principal característica es que ellos vayan haciendo innovación educativa, usar estas tecnologías aplicadas dentro del aula, el tema de investigación, experimentación, ser parte de las redes, y un poco también ver el tema de concursos o reconocimientos, que se puedan hacer con estas iniciativas que se tienen. Luego está el Club de Realidad Virtual, que realmente es el eje principal para que esta iniciativa funcione en nuestra universidad. Tenemos más de 40 estudiantes que han ido siendo parte del club, que han participado en más de 30 proyectos, y que 10 ya de estos prototipos o de estos aplicativos que hemos ido haciendo, ya están dentro del aula como tal. Están siendo usados por otros estudiantes que son de modalidad a distancia principalmente, pero ahora con la pandemia también en temas presenciales. Y también ha nacido la oportunidad aquí para que nuestros estudiantes puedan participar a nivel mundial en cinco eventos internacionales, donde ellos van contando cuál ha sido su experiencia, cuáles son las soluciones que ellos han ido desarrollando hasta la actualidad. Sí, y con esto un poco queríamos comentar cómo es esto que nosotros lo estamos haciendo dentro de la universidad, qué proyectos los chicos están trabajando y por qué yo traía acotación el tema de la relación del videojuego con todas esas tecnologías. Como hablábamos en un principio, el tema de la narrativa, el tema de los retos, de la interacción, de la simulación, de la emulación como tal que se hace en estos entornos, tiene mucho que ver con el tema del videojuego que nació ya hace muchos años y que realmente al usarlo en un contexto educativo con la ayuda de estas tecnologías de realidad virtual o realidad aumentada, pueden causar un gran impacto dentro de todo lo que se plantea para que un estudiante pueda ir consiguiendo sus habilidades, reforzando un poco con estas tecnologías las prácticas que ellos van haciendo. Entonces nosotros lo que primero empezamos a hacer dentro de lo que es la iniciativa y con el club es capacitar a nuestros estudiantes, que no necesariamente los chicos vengan conociendo ya el tema de diseño 3D, que no conozcan programación, sino darles un plan de capacitación en el cual empiezan ellos desde cero a hacer pequeños prototipos como un árbol o ya cuando ellos van al tema de Unity a dar interactividad a un balón. Empezar desde las cosas muy básicas para que luego esto vayan ya participando al siguiente ciclo en diferentes proyectos. Como lo ven, esto es de nuestros seis estudiantes que se unieron nuevos a este ciclo y lo que han ido desarrollando. Luego, sí, ya están los proyectos puntuales que me gustaría comentar. Este proyecto ya lleva algunos años porque tuvo muchas fases, muchas fases de ir aprendiendo en conjunto e ir mejorando nuestras habilidades. Como ven, el Pueblos y Nacionalidades Aborígenes del Ecuador es la recreación de los 34 pueblos y nacionalidades que tenemos a nivel país y la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad. ...integrado a un aplicación a nuestras raíces como tal, como ecuatorianos y conocer aquel contenido o diferenciación entre cada pueblo y nacionalidad que no lo teníamos presente y que este contenido está adaptado tanto para niños como para estudiantes de colegio, de universidad. Como ven, interactúan con el reconocimiento de superficies. En este caso estamos en la Plaza de San Sebastián de Loja, donde una persona puede tomarse una foto con el avatar. Además, se puede interactuar con él, dar movimiento, animación, ir a la información adicional que tiene. Como ustedes ven, es el detalle de su vestimenta, de su ropa, de sus accesorios, justamente para poder conocer cada uno de esos detalles y contenido que no teníamos presente, ¿no? Como están organizados, si tienen su propio idioma. Entonces, esa es la idea y el principal objetivo de este aplicativo, el poder, mediante un aplicativo interactivo, dar a conocer nuestras raíces como ecuatorianos. Y este aplicativo tuvo tres fases. Les estamos mostrando la última fase actualizada. Anteriormente no tenía tanta interacción, no estaba tanto al detalle, la vestimenta, la ropa, pues, y luego de dos, de tres fases que tuvimos, pues, hemos obtenido este resultado. Luego, cuando hablamos de un set de televisión, muchas personas cuando estén a distancia, el tema de comunicación, toca a veces ver por fotos cómo es un set de televisión, cómo es un proceso para que una persona coloque las cámaras, para que haga el juego de luces, para que entreviste a alguien, cuál es el contexto que él debe seguir. Si yo voy a hacer una entrevista de perfil, ¿qué tengo que tener en cuenta en mi escenario, en el tema de iluminación? Entonces, igualmente, este aplicativo tuvo tres fases también, ¿sí? La primera fue como, bueno, adecuemos un set de televisión que tenemos en nuestra universidad y tratemos de darle interactividad. En la segunda fase, en cambio, fue ya pensar en el tema de dar movimiento a las cosas que estaban dentro de la cámara, enfocar, hacer zoom. Y ya esta tercera fase es hacer como un juego con misiones para que ellos vayan convirtiéndose en un productor audiovisual. Y este es el resultado que tenemos justamente recién lo acabamos de terminar. Pueden manipular cada objeto, pueden prender las cámaras, pueden poner, entrevistarse con su docente, les va a dar las misiones y tienen que ir moviendo la iluminación en el cuarto de control. Pueden acceder a un video 360 de cómo realmente es el set que está dentro de la universidad. Y luego van a entrevistar a personajes ilustres, en este caso a Matilde Hidalgo y a Pablo Palacios. Él tiene, la persona o el estudiante va a tener que leer un poco con el video que están viendo. Y luego sí empezar a elegir las preguntas que tiene que hacer de acuerdo al tipo de entrevista que va a desarrollar. Sí, aquí ven las preguntas disponibles. Luego Matilde va contestando que la vieron al lado, también se la recreó en 3D. Y luego va a ir ganando estas insignias. Miren, felicitaciones, ganaste la insignia que estaba para esta misión. En otra área donde nosotros también hemos visto que es importante adecuar este tipo de tecnología es en un laboratorio de química. Nuestros estudiantes de primer ingreso, aún más ahora pues no podían ingresar al laboratorio. Entonces la idea es que ellos vayan conociendo estos elementos que conforman el laboratorio, para qué sirven, cómo está el material, qué uso se les puede dar. Esta fue la primera fase. Actualmente estamos desarrollando la segunda fase en donde ya va a tener misiones donde el docente le va a decir elige los materiales que son para el tema volumétrico, para el tema de otras actividades o prácticas que ellos tienen que hacer. Y el ir cumpliendo las misiones también van a ir ganando las insignias como tal. Entonces esta es otra forma en la que nosotros hemos visto el poder aplicar el uso de estas tecnologías. En otra área que también nosotros hemos visto súper importante que se puede aplicar es en la mano de obra calificada. Este es un proyecto comunitario para personas que son albañiles o que son maestro de obras, pero que la universidad quiere apoyar un poquito dándoles ciertas cosas técnicas que a lo mejor ellos no las conocen y que les ayuda a reforzar su trabajo, su experiencia, mediante un simulador en donde igualmente con el tema de misiones tienen que ir, por ejemplo, recolectando escombros, como lo ven en la parte superior derecha, tiene que ir viendo el tema de los árboles cortados, los arbustos, los escombros que están, removiendo maleza, ir adecuando el terreno para luego poder pasar al paso, ir al tema de construcción como tal. Entonces, todo el proceso lo van a ir más o menos, son cinco misiones donde tienen que ver el tema del trazado, replanteo, nivelación, que justamente de una manera interactiva, diferente, ellos están aprendiendo. Y obviamente con el cumplimiento de las misiones y ganando las insignias, pues vamos viendo que ellos van entendiendo el contenido nuevo que se les está poniendo y que les ayuda a reforzar sus conocimientos. Otra manera también que hemos visto, es muy interesante recalcar cómo evaluar de manera diferente, cómo nos gustaría que nos evalúe cuando vamos a una evaluación rutinaria, por así decirlo, pero que nos evalúen con un videojuego. Entonces, justamente estamos elaborando una plataforma gamificada en donde yo entro mi nombre y el código que me da el docente y empiezo a jugar. Este es un planteamiento de un juego en 2D. El hijo, me van haciendo las preguntas, voy respondiendo. Igual, tengo aquí la misión de ir salvando a los aldeanos. Entonces, como se dan cuenta, es que el docente pueda subir un banco de preguntas y él selecciona en qué escenario quiere tomar la prueba a sus alumnos. Ahora mismo tenemos tres escenarios, uno que se llama Dinotech, este de los aldeanos, y uno nuevo que se está recreando, que tiene como la dinámica de Mario Bros. Sí, pero igualmente la idea es ir teniendo diferentes escenarios en donde el docente puede elegir en cualquier elaboración, hacer la evaluación a sus estudiantes. Otro proyecto también interesante para nosotros es el tema de ensamblaje para computadores, en donde se pueda recrear primero y darles un poco el contenido a los estudiantes de las características, de los componentes de la computadora, que ellos puedan ver los detalles, la descripción, ficha técnica, el video, interactuar un poco, ver ese contenido teórico. Y luego sí pasar a una parte práctica en donde el estudiante va a tener dentro del laboratorio, que está virtualizado, todos los elementos, y él poco a poco tendrá que ir haciendo el proceso de ensamblaje de computador, y obviamente igual va a ir él midiendo sus competencias, mediante la realización de las emisiones que tienen, como lo ven, un tema de gama alta, gama media, gama baja, que se puso para que el estudiante realmente pueda hacer una práctica más íntegra como tal. Y algo que nosotros también hemos visto interesante fue el año anterior, dentro del evento Virtual Reality Day, que fue la edición latinoamericana, el poder implementar un videojuego en donde las personas que fueron parte del evento iban contestando preguntas relacionadas a la tecnología, realidad aumentada, realidad, y él le contestaba, esto se hizo un reto digital en redes sociales, justamente que compartan esto y iban ganando también premios. Luego tuvimos este videojuego que les contábamos de Cuidémonos Play UTPL, justamente al inicio de la pandemia decíamos de qué forma podemos concientizar el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, entonces se hizo un videojuego. Igualmente, este estuvo en cambio en el Virtual Reality Day Ecuador 2020, en donde un niño estaba jugando, tuvo un accidente, y aquí estaba el tema narrativa, que siempre vemos igualmente que nosotros dentro de estas tecnologías es necesario que vayan para tener el impacto que queremos, en este caso el tema de concientización. Entonces, cuando ya tiene el niño el accidente, su papá tiene que llevarlo al hospital, pero está ya el tema de la pandemia, tiene que llegar al hospital sin contagiar a su hijo, ni él tampoco. Entonces, bueno, como ven las personas, si el papá guardaba los dos metros, el metro y medio, dos metros de distancia, pues no se iba a contagiar, tenía que ir recolectando mascarillas para dar a la persona contagiada y poder pasar al lado de él sin ser contagiado. Entonces, esta fue otra forma de que hicimos y está disponible para Android este juego. Y como a nivel general un poco también lo que hemos visto es cómo podemos ir implementando ya y pensando en un entorno, en una plataforma mucho más grande ya donde se pongan todas las prácticas individuales que se han ido desarrollando, que se han ido desarrollando. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que tenemos es el campus de la universidad en donde se está unificando el centro forense que les comentaba que se hizo y que es el centro forense de Loja, donde ya puede acceder a un entorno para ir a hacer la autopsia, encontrarse con su docente, con sus compañeros. Primero, bueno, el proceso de ir viendo la forma correcta de vestirse antes de ir a la sala de autopsia. Y ya cuando va por el cuarto de fríos, pasa todo el espacio antes de ir a la sala, pues va a poder ya elegir el cuerpo. Les voy a dejar un poquito para que puedan ver cómo es el entorno. Aquí crean como una sala donde van a tener la práctica, se carga todo el entorno y ya están en la sala de autopsia. Pueden elegir el cadáver, el tipo de muerte al cual quieren acceder a la práctica. Y antes de eso, miren, pueden interactuar con cada elemento para conocer para qué sirve, cómo se lo utiliza. Esto es muy útil, por ejemplo, porque medicina legal, en nuestro caso, siguen estudiantes que son de derecho, que nunca han tenido materias que tengan que ver con el área de medicina más que esta. Entonces, obviamente, la idea es que ellos también entiendan para qué se usa todo esto y que luego ellos puedan hacer sus autopsias, ¿no? Como lo ven en la parte de aquí, interactuar con cada órgano y tener una clase interactiva. Luego tenemos el reconocimiento que también estas iniciativas han ido teniendo a nivel iberoamericano en el 2021, la iniciativa Realidad X fue categorizada por MetaRed como una de las mejores iniciativas a nivel de Iberoamérica. Entonces, justamente creo que esto es lo que motiva a que a nivel de instituciones de educación superior se vaya utilizando estas nuevas tecnologías, que se vaya motivando a que nuestros estudiantes puedan ser parte de estos proyectos. Igualmente, Bitopsia fue categorizado como un laboratorio en línea por la Asociación Internacional de Laboratorios en donde fue premiada por muchas universidades que también compitieron, pero esta se desarrolló en la Universidad de Georgia, en Atlanta. Realmente creo que esto motiva que lo que estamos haciendo a nivel local hay mucho potencial a nivel de Ecuador y que realmente estamos trabajando en cosas que aún no se hacen incluso en otros países y eso nos motiva a la importancia de ir innovando con videojuegos, con el tema de la realidad extendida como tal. Los resultados un poco que se han tenido actualmente es los más de 30 proyectos, les mostramos como un resumen de los proyectos en los que se están trabajando ahora mismo desde la universidad, los eventos internacionales que han sido cinco este año. Se pudo ser parte de un intercambio internacional con la Universidad de Adelphi y la Universidad de Nueva York en donde pudimos apoyarles en hacer una exposición virtual de arte justamente en donde los estudiantes de español preparaban el contenido de la exposición y en cambio nosotros armábamos toda la exposición virtual en base a la museografía y todo lo que ellos habían elaborado. Luego de esto, uno de nuestros estudiantes, en base al videojuego de Cuidémonos Play UTPL, fue el primer artículo que nació dentro de esta iniciativa del Club de los Chicos, de los Estudiantes. También los chicos ocuparon el segundo lugar en el jacatón latinoamericano y pudimos gestionar que dos mentores internacionales se unan a esta iniciativa del Club de Realidad Virtual en donde ellos comparten sus conocimientos y van trabajando en conjunto con el club como tal. Y un poco para comentar sobre la red de aprendizaje inmersivo, ya muchas instituciones a nivel país justamente estamos haciendo este gran esfuerzo como es la Universidad Nacional de Loja, el Nacional de Chimborazo, la UNAE, la UES, el Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, Católica de Cuenca, ESPOL, la Universidad Politécnica Salesiana, en unir todos los esfuerzos que podamos entre las instituciones y generar esta red de aprendizaje inmersivo en donde este año vamos a empezar a trabajar en proyectos puntuales, en dar capacitaciones, en el tema de investigación, realmente motivando que dentro de nuestras instituciones ya empecemos a usar todas estas tecnologías y por ende nuestros estudiantes puedan tener nuevas competencias que les ayuden luego cuando ya salgan al campo profesional como tal. Bueno, y este año, el año pasado fue la versión latinoamericana del Virtual Reality Day, el 20 de noviembre, este año sábado 19, igualmente vamos a tener el Virtual Reality Day Latam y dentro de esto también invitarles a que se va a generar el VRD y Game Latam igualmente este año en la semana sería del 16 al 19 de noviembre. Eso es un poco lo que hemos querido compartir, cómo se puede aplicar todo lo que es realidad extendida en las instituciones de educación superior. siempre usamos nosotros la frase que otro mundo es posible, donde el límite es nuestro... ...imagine... ...muchas gracias Jennifer, excelente exposición, creo que nos demuestra muy claramente lo que se puede hacer desde la academia. Yo te pregunto, yo te doy una pregunta, como parte también de una academia del CAPE Quito, te preguntaría cuáles son los retos que se presentan para estos tipos de actividades, qué es lo que hay que superar al inicio. Al inicio nosotros tuvimos primero el reto de que enamorar a nuestros estudiantes, de que ellos vean realmente la oportunidad que hay al usar estas nuevas tecnologías. Ese fue nuestro primer reto. Luego también fue poder convencer a nuestras autoridades de todas estas nuevas tecnologías y por eso nosotros empezamos en el 2015 y hasta el año anterior recién ya se pudo aprobar de tener un laboratorio inmersivo como tal, ya realmente equipado, que esté adecuado para el desarrollo de estas tecnologías. Pero yo siempre he pensado en que siempre hay que dar el primer paso. De una u otra forma el Club de Realidad Virtual nació algo pequeñito, con cinco estudiantes que creyeron en la iniciativa, al siguiente ciclo solo se sumaron dos más y de repente al tercer ciclo es como que todo el mundo ya quería inscribirse en el club porque empezó a ver los resultados, empezó a ver estos proyectos que ustedes han visto el día de hoy. Ha sido un trabajo arduo de algunas fases realmente para llegar al nivel en el que estamos, pero como instituciones es apoyar esto, este proceso de capacitación que se puede llegar a hacer dentro de todo lo que es realidad inmersiva, realidad extendida, hay muchas personas que les encanta compartir su conocimiento y hemos visto también esa forma de motivar a nuestros estudiantes de esa forma, que incluso de manera voluntaria se unen, quieren ser parte de los proyectos como tal, entonces eso nos ha permitido a nosotros ir poco a poco caminando y ahora que ya hay una red a nivel nacional, creo que este esfuerzo aún ya es mucho más fuerte, porque ya algunas instituciones están creyendo en esto, están empezando también a hacerlo y creo que este es un espacio adecuado también para que a nivel general conozcan lo que se puede llegar a hacer, como desde el área de videojuegos, como lo decía en la primera frase, desde ahí empezó todo esto y cómo sí se lo puede aplicar en el área de educación, como un aporte muy valioso, como un recurso de apoyo para aquellas cosas que a lo mejor no tenemos laboratorios, no tenemos infraestructura, pero podemos llegar a hacer que nuestros estudiantes sí puedan tener prácticas, tratar de hacer lo más real posible y que luego cuando estén ya en su campo profesional, pues sea diferente a que cuando no lo pudieron obtener. Muchas gracias, Jennifer, por tu respuesta, creo que me queda y nos quedan muy claros a todos y todas. Para finalizar, tenemos un saludo de Rocío González Toral, que a parte nos dice que está muy interesante lo que están trabajando. Entonces, felicitaciones. No, muchas gracias, más bien agradezco a toda la organización que nos invitó y de Golova en Jan realmente para nosotros es un gusto colaborar, igualmente el año pasado colaboramos en conjunto y esa es la idea, ir uniendo esfuerzos para que realmente lo que hacemos en el país ya empiece a verse a nivel internacional. Gracias. Muchas gracias.